En esta zona, en silencio, se desarrolla un proyecto que devuelve servicio a la comunidad y que moderniza nuestra plataforma de telecomunicaciones. La tecnología JIPON, que es lo que estamos desarrollando, es una tecnología que va a permitir que los usuarios puedan acceder a mejores anchos de banda. Estamos desplegando en siete conjuntos este proyecto que nos permitirá trabajar con fibra y llegar a cada uno de los conjuntos residenciales a través de servicios de telecomunicaciones de altas velocidades. En este caso, nosotros estamos colocando unos MDU en los puntos más cercanos a los edificios, de manera que el cobre va a ser mínimo. La red de cobre ya, poco a poco, iremos suplantándola por la fibra. Hay un factor importantísimo que tomar en cuenta, es el empoderamiento de las comunidades. Y no solamente es empoderamiento en lo que se refiere el cuidado del equipo, en cuanto a logística, en cuanto a mano de obra. Este es un ejemplo de una comunidad organizada que nos ha ayudado en todas esas aristas. ¡Gracias! ¡Gracias!